Mejor así, construyamos el futuro. Mejor así, con un rumbo más seguro. Y hazlo por ti. Benelideres, muy buenas noches, arrancamos juntos la semana una vez más. Soy Débora Montesinos, esto es Mejor Así con Benelide. Hoy estaremos platicando de un tema fuerte, pero necesario. La comparación, un acto de violencia contra uno mismo. Qué fuerte, ¿verdad? Estará muy buena la plática, así que por favor, a partir de ahora, a correr la voz para que cada vez seamos más en esta transmisión. Compartan nuestro contenido y déjenos sus comentarios para saber desde dónde se conectan. Así arrancamos, Mejor Así con Benelide. Benelide, televisión y radio en línea. Transmitiendo desde calle veintitrés oriente, número cuatrocientos cinco A, Colonia El Carmen, código postal setenta y dos quinientos treinta, en la ciudad de Puebla, Puebla, teléfono doscientos veintidós doscientos once doce cincuenta y tres. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Somos Benelide Radio, la radio del buen líder. Bienvenidos a Mejor Así con Benelide. En la sala tengo un invitada especial y hoy tocamos un tema fuerte, tal vez controversial, y es que hablamos de violencia, pero contra uno mismo. A veces somos los peores, los más crueles con nosotros mismos, y la comparación suele ser un factor bastante repetitivo. Daniel Escudero nos acompaña. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Muy bien, Débora, buenas noches. Buenas noches, un lunes más, nos encontramos, y para hablar de este tema que lo decía hace unos minutos, está fuerte, pero que es real. ¿Quién no se ha comparado con alguien más? Fíjate que hay una como línea divisoria entre la generación, los que todavía estamos entre los ochentas, cerquita de los noventas, que podemos entender una diferencia entre la forma en la que se pensaba antes, que era trabaja duro, trabaja fuerte, se persistente y logra lo que quieres. Y luego está la nueva generación, que ya tienen un montón de nombres, que tienen un apego muy fuerte a estas cosas, ¿no? Entonces existe hoy una aplicación que se llama Pinterest, Instagram, que son referentes muy fuertes de que puedes literalmente acariciar a las personas que quieres modelar, que quieres seguir, y entonces tú te ves sumido en una depresión constante porque dices... ¡Qué fuerte! Tengo X edad y no logro esto, no logro aquello, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sigo, voy a buscar a... Y se nos olvida que ahí estamos viendo lo que la persona quiere que veamos. Ah, claro. ¿No? Para empezar. Ese es otro... Ese es para otro... Otro programa. Mejor así. Es para otro programa. Cómo la gente vive en... a través de un filtro, literalmente, ¿no? Y tú te compras espejitos de pronto. Me encanta este meme que vi en alguna ocasión que decía, mana, otro filtro más y ya eres meme. Porque ya ni te pareces a lo que tú realmente eres, ¿no? Sí. Pero el problema es que si tú quieres, por ejemplo, tener el cuerpazo X, te metes y buscas a Kim Kardashian y está a nada, o sea, está aquí y te la pasas viendo sus fotos y se te hacen tus ojitos como de chinito hentai y así de ¡guau! Y entonces empiezas a sentir como lo puedo alcanzar, lo puedo alcanzar. Tú te empiezas a hacer tus películas. Sí, pero el punto es que te comparas. Sí, y eso de verdad creo que es muy cruel. Es de verdad un acto de violencia como decías en el título. Sí. Porque no te das cuenta de lo que tú tienes que hacer y siempre estás viendo hacia afuera. ¿Quién logró lo que quiero? ¿Quién tiene lo que quiero? ¿Quién alcanzó lo que yo deseo? Y siempre es a ver como que de afuera ¿qué puedo tomar? Cuando en realidad por dentro estás completamente vacío, estás muriendo. Y hay veces que también de manera equivocada decimos, yo quiero lo que esa persona tiene, yo quiero su casa, yo quiero su trabajo, yo quiero su familia, ¿qué suerte tiene? Aquí no es cuestión de suerte. No, pero entre más te compares con los demás, más vas a sufrir porque al final no vas a terminar sabiendo realmente quién eres tú. ¿Por qué se compara la gente? ¿Por qué no sabe quién es? Y qué frustración, qué frustración y qué pérdida de oportunidad de ver lo que tú realmente tienes, lo que puedes aprovechar, lo que puedes explotar por estar viendo qué tiene el de al lado. Todas las personas que están siempre tratando de buscar en otros lo que te puede servir a ti, dejan que pase el tiempo y luego te das cuenta y ya tienes 30 años y dices, ¿qué hice de mi vida, no? Pero llega un momento especial en el que como que se enciende el switch y dices, ok, ya, basta, voy a dejar de compararme con todos los demás, voy a empezar a trabajar en mí. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieras hecho desde los 16, 15, 18, 20 años? Ah, bueno, tendrías una década trabajando en ti. Oye, pero que también hay que decir nunca es tarde. No, por supuesto. Claro que el tiempo se tiene que aprovechar al máximo, es una realidad. Claro. Pero hay mentalidades de pronto que, ay no, pero ya a mi edad, ¿ya para qué? O sea, ya no hay forma de cambiar, ya es lo que soy, ¿para qué cambiar, ya estoy viejo? Nunca es tarde. Hay un ejemplo de un señor que le dicen Coronel Sanders, el que creó Kentucky Fried Chicken, lo creó a los 63 años. Entonces, durante muchísimo tiempo. Y todos sabemos la historia de éxito, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es multinacional, genera miles de millones al año, pero durante muchos años estuvo tratando, 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 pero el punto es, no se comparaba con los demás. Y al no compararte, te empiezas a distinguir. A eso le conozco yo como el grado de separación. Un círculo tiene 360 grados y un grado de separación aquí prácticamente es imperceptible. Pero a lo largo del tiempo, la diferencia que se crea en el espacio entre un grado y un grado, después de 10 años, es gigantesca. Pero las personas que siempre se están comparando, se minimizan, se lastiman, se autoconmiseran y al final dicen, ¿por qué no soy como una Débora Montesinos? ¿Por qué no soy como una X, Y, Y, Z? Y todo el tiempo están tratando de emular a alguien más cuando no entienden que tienen su poder personal, su brillo personal. Y que acabas de decir algo, ¿qué dolor, qué estarse flagelando? O sea, voltear a ver lo que tienen los demás, lo que hacen los demás. Oye, tampoco te voy a decir, no lo hagas, porque es casi imposible. O sea, no vamos caminando en la vida así. O sea, sí, de pronto echamos una miradita de lo que tiene el de al lado. Es una realidad. Pero siempre el protagonista de tu historia tienes que ser tú. En algún momento de mi vida yo le prestaba atención a otras personas. El día de hoy, te puedo decir así, de verdad, con honestidad, y sé que es difícil de creerlo, no me importa absolutamente nada. Pero de plano, de plano... Cero. ¿No volteas a ver? ¿Nada? Nunca. Nunca. ¿Cómo? ¿Cómo se consigue eso? Porque sé quién soy. Si la gente en el Zócalo de Puebla llegara si le dijeras quién eres, te van a decir soy y te van a decir su nombre. Eso no eres. Así te pusieron tus papás. Si le quitas esa etiqueta, ¿quién eres tú? Ah, soy licenciado. No eres licenciado. Ese es un título. Bueno, es que soy un ser humano. Todos somos exactamente eso. Saber quién eres es algo que hay gente que se muere y no sabe quién es en realidad. Esto en los semilleros de líderes se los he dicho muchas veces. Hoy lo voy a decir otra vez. Yo soy, voy a describirte quién soy yo. Un dador, una persona que comparte información y un protector. Esas tres cosas yo soy. Y mi vida gira en torno a dar, proteger y compartir información que hace a que las personas cambien. Eso soy yo. Sin perder el tiempo comparándote con alguien más. Es que ya no tengo que compararme con nadie más porque ya sé quién soy. Por supuesto. Yo soy un dador. Oye, esa persona está dando. Ah, es igual que yo. Sí, pero está dando más. Qué bueno, seguramente encontró algún mecanismo de ofrecer más. Yo todavía no lo encuentro. ¿Y por qué no haces esto? Porque yo sé quién soy. Y cuando no sabes quién eres, tienes que buscar identidad en otros referentes. Y ahí es donde la gente sufre. Y como te decía al principio, gracias a estos aparatitos, la gente se compara de formas muy autoflagelantes, observando algo que desean, preguntándose por qué no son esa persona, en lugar de preguntarse qué tengo que hacer yo para convertirme en esa persona. Ceden todo su poder, cosas que ya hemos hablado. Sí, que hemos platicado en otros programas. Y al final se terminan comparando con una persona que tiene una historia de vida y no les va a servir. Todo viene de adentro. Y que no precisamente su historia tiene que ser la tuya. No. Y voy a dar tal vez un ejemplo muy, muy bobo, pero tan solo las dietas, ¿no? O sea, es que yo no hables de eso, no hables de eso. Es que yo quiero este, el cuerpazo que tiene fulanita de tal. Voy a hacer su dieta, ¿no? O sea, no. Lo que a ella le funciona no te tiene que funcionar estrictamente a ti. Tú eres una persona totalmente distinta, independiente, eres un individuo aparte. Entonces, ¿por qué compararte con alguien que no, no eres tú? O sea, no, no tiene tu molde, no tiene tu esencia. Ves que es muy fácil estarse creando una falsa deidad de alguien que ya logró lo que tenía que lograr, que se asemeja un poco a lo que tú quieres. Es mucho más fácil tratar de extraer de afuera en lugar de que tú te conviertas en esa persona. Digo, finalmente, todo lo que tú ves, en algún momento lo vas a querer obtener tú, si es lo que tú estás buscando, ¿no? Vámonos a cosas muy básicas. Carro, ¿cuál? Pues el mejor, ¿no? Casa, la mejor, lo que puedas. Y vas a encontrar a alguien que tiene eso. Pero el hecho de que esa persona lo tenga, en realidad lo que tendrías que preguntarte, en lugar de estarte comparando, es ¿qué hizo esa persona para tener lo que yo deseo? Y entonces cortas la comparación. Ahí llegas al punto en el que te dije, cuando ya sabes quién eres, ya no te importa absolutamente nadie más. Y te lo digo de verdad, Débora, es muy difícil de creer lo que te digo, pero en serio, a mí no me importa nadie más que mi crecimiento personal. No me comparo para nada. Y creo, ya tú en el próximo bloque me vas a decir si coincides conmigo o no, que es importante saber, como bien lo dices, Dani, quién eres, pero también en dónde estás parado, qué herramientas tienes a tu alrededor y quiénes están a tu lado. De eso vamos a platicar al volver. Es mejor así con Benelate. ¡Gracias! El mundo ha cambiado. Ha cambiado la forma de trabajar, de convivir y claro, la forma de ganar dinero también. Todos buscamos tener más ingresos, más tiempo libre y hacer lo que realmente nos apasiona. En estos tiempos de cambio hemos buscado mantenernos siempre conectados y las telecomunicaciones han sido el medio para lograrlo. Las redes sociales, los mensajes, las llamadas de voz y video nos han permitido trabajar a distancia, aprender en línea, comunicarnos con nuestros familiares y amigos, celebrar logros, conocer a nuevas personas y saber lo que pasa del otro lado del mundo, todo al alcance de nuestro celular. El uso de la telefonía celular es hoy un servicio básico al que destinamos mensualmente una parte de nuestros ingresos para poder mantenernos siempre conectados. Y sin embargo, tu compañía telefónica nunca te ha dado un solo peso por el tiempo que llevas consumiendo y recomendando sus servicios. ¿Alguna vez imaginaste que tu servicio de telefonía pudiera darte más? Ser un medio para hacer ese viaje, darle a tu familia todo lo que merece, consentirte con todo aquello que te gusta, agradecer a las personas importantes un poco de lo que han invertido en ti o apoyar a esas causas que lo necesitan. Ya no lo imagines. Es momento de materializar tus sueños porque llegó a México Benelate Móvil, un concepto de redes compartidas para que te mantengas siempre conectado. No importa tu edad, profesión, género u ocupación, podrás disfrutar de la mayor cobertura, mayor volumen de datos a un precio justo y al mismo tiempo generar los ingresos que tú quieres y no los que alguien más decide por ti. En Benelate Móvil sabemos que ya es tiempo de que ganes, que ganes tiempo, que ganes más dinero, que ganes nuevas experiencias. Mientras las compañías telefónicas de siempre gastan millones de pesos en distribución, puntos de venta y promoción, nosotros repartimos todo ese dinero en nuestra red de consumidores, lo que hace nuestra gran diferencia. Convertimos una idea sencilla en algo extraordinario. Que obtengas importantes ingresos a través de una inversión que ya realizas mes con mes y por la que tu compañía telefónica actual nunca te va a dar más. Pide toda la información a la persona que te comparte este video porque estás a punto de cambiar tu vida para siempre. Benelate Móvil. Conexión sin límites. La comparación, un acto de violencia contra ti mismo. Ay, qué fuerte, de eso estamos platicando en el programa de esta noche. Gracias a todos los que se han conectado, los que han recomendado nuestra transmisión y además los que han dejado sus comentarios. De verdad, nos encanta leerlos. Somos fans de seguir los comentarios. De verdad, muchas, muchas gracias. Recuerden que pueden seguirnos todo el tiempo en redes sociales. Estamos activos en todas las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Ahí vamos compartiendo mucha información como Benelate Móvil, Benelate Radio y además la programación de toda la semana porque arrancamos con mejor así, pero el resto de la semana también se vienen programas que no se pueden perder. En redes sociales compartimos toda esta información. Continuamos con el programa de esta noche, Daniel Escudero, nuestro director general, platicando acerca de la comparación. Yo les decía hace unos minutos, es bien importante, como bien lo dices, saber quién eres, pero también en dónde estás parado. Y yo lo quiero aterrizar a Benelate. Sé quién soy y sé dónde estoy. Creo que eso ya me puede llevar a muchísimas metas positivas. Si tú tienes un ideal de un prototipo de gente a quien tú quisieras emular, sí se puede hacer, pero no como tu dosis diaria, como tu vitamina para moverte, porque si sigues comparándote con la gente, vas a seguir sufriendo. Entonces, vamos a suponer que modelas a Javier Medrano o a Ignacio Alcocer o a Cookies Lara o a el líder que tú quieras. Haz una lista de todo lo que esa persona tiene que te gustaría alcanzar. Una lista lo más detallada posible. Mínimo tienen que ser 30 cualidades. Sí le salen 30 hasta más cualidades. Es puntual, se viste bien, es ordenado, cuida sus presentaciones, llega tiempo, se dirige con respeto, no excede horarios, no sé, todas las cualidades que veas en esa persona. Una vez que terminas todas esas cualidades, entonces tú a un lado le pones palomita, tache, palomita, tache, palomita, tache. Y entonces te vas a dar cuenta qué tanto te pareces a la persona que has estado siguiendo y con la que te comparas tanto. Esa comparación de la que hablábamos, compararte es un acto de violencia contra ti mismo, porque te das cuenta de que alguien tiene lo que tú deseas, pero tú todavía no lo tienes. Entonces simplemente tienes que analizar a la persona y hasta ahí se acabó y dejar todo de lado. Cuando tú tengas todos los puntos que ves en esa persona, vas a tener lo que esa persona tiene. Esa es la estrategia, es muy sencilla. Y que no, regreso al punto que les comentaba en el bloque anterior, no es un golpe de suerte. O sea, tampoco vas a decir ok, hago esta lista, estas son las cualidades, esto tengo, esto no tengo y ahora me voy a sentar a ver en qué momento la vida me da ese golpe de suerte para cumplir toda esa lista. No, es algo que tú tienes que trabajar. Si quieres eso, entonces tienes que enfocarte y trabajar en ello. No va a llegar del cielo. Ahí nos tendríamos que ir yo creo que también a otro programa de mejoras y con Benelite, donde tenemos que entender que esto es un proceso, porque cuando dejas de compararte, entonces ya no te queda nada más que trabajar en ti. Y ese trabajar en ti lleva un tiempo. ¿Y qué tanto tiempo lleva? Bueno, pues eso depende de tu nivel de compromiso. Apenas me enteré de que, por ejemplo, Ryan Gosling en la película de La La Land, cuando tocaba el piano, iban a utilizar a un doble y él nada más iba a hacer la mima de que tocaba el piano. Aprendió en tres meses a tocar el piano cuando nunca antes había tocado el piano. Porque se lo propuso, ¿estás de acuerdo? Sí, pero había una razón muy especial. ¿Cuál? Si él tocaba el piano, le pagaban más. Vaya, vaya. Entonces, ¿qué tanto tiempo te va a tomar dejar de compararte y desarrollarte a ti? Pues en realidad depende de el objetivo que te fijes y la meta que quieres alcanzar. Sin perder de vista a quién eres. Sin perder de vista a quién eres. Siempre he pensado que la vida es como una obra de teatro o una película. Tú ves a, por ejemplo, este Chris Hemsworth, creo que se llama así. Thor. Thor. Y hace esa película, pero tiene muchas películas más. Y sube de peso, baja de peso, cambia su aspecto físico y todos los actores que se te ocurran, han pasado por transformaciones muy fuertes. Christian Bale es de los que han pasado por cambios físicos drásticos. Drásticos, drásticos, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque son capaces de convertirse en una persona y luego en otra completamente diferente. Porque te aseguro que no se están comparando con los demás. Trabajan en ellos mismos y saben que al trabajar en ellos mismos van a obtener un beneficio bastante grande. ¿Cuál es ese beneficio? La sensación de logro, como el terminar de leer un libro y esa sensación de ese remanso de paz que el cerebro te dice toma 20 miligramos de dopamina. Lo lograste. Aquí la vives en grande, ¿no? Si tú te conviertes en un referente, ahora la gente se va a comparar contigo y te van a decir, ¿cómo lo haces? Y ya con la experiencia les vas a decir, lo que yo hago me sirve a mí. Y aunque te dé la receta, no te va a funcionar porque tienes una historia diferente, tienes un todo diferente. Tienes que trabajar en ti, tienes que empezar a fijarte metas, tienes que dejar de pensar que gracias a que otra persona lo hizo de tal o cual manera, a ti te tiene que funcionar. A ti, por ejemplo, yo soy muy plano, o sea, mi voz es completamente así de monótono, es todo el tiempo así, pero hay algo en la forma en la que transmito mi energía que me funciona y ya lo detecté y soy muy consciente de eso. Oye, Dani, y estamos hablando de la comparación, no compararte, pero la inspiración es otra cosa y se vale por decir, no sé, a mí me inspira, Dani, me inspira lo que dice, lo que transmite, lo que ha logrado, me inspira y yo quiero en algún momento transmitir lo mismo. No, no es que me esté comparando, estoy diciendo. No, te entiendo perfectamente bien. La inspiración. Es algo completamente distinto. Es algo necesario para convertirte en lo que tú tienes que ser. Exacto. Yo no soy Daniel único y repetible. En realidad, lo que yo soy, el ochenta por ciento es la inspiración de otras personas, el veinte por ciento es lo que yo realmente soy. Muchas de las frases que digo, en realidad me las pirateé de muchísima gente. Que te inspiraron en su momento. Que me inspiraron, por supuesto. Pero que no hiciste ese ejercicio de, ¿por qué ellos tienen y yo no? Porque no soy como ellos. Ajá. ¿Por qué no tengo lo que ellos tienen? Si tuviera su experiencia, si tuviera su talento. Es que es muy distinta esa línea. No, 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 no. Es, yo sé que tú tienes, por ejemplo, mis inspiraciones, mi inspiración ha sido a Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, a Camilo Cruz, este tipo, Masaru Emoto. Tengo diferentes modelos a seguir que realmente me inspiran muchísimo. Pero yo los veo y digo, si ellos lograron eso, es porque era lo que ellos querían. Yo quiero algo diferente, solamente voy a tomar las estrategias que ellos tienen, que me sirven a mí. Pero tú eres tú, yo soy yo, y a lo mejor a mí me gusta los huevitos con frijoles y champaña. Y a ellos les gusta el alberjón con arroz crudo, no sé. Cada quien lo suyo, tú me inspiras, pero jamás me voy a comparar contigo, porque venimos de estratos completamente diferentes, historias completamente diferentes. Historias muy distintas y que creo que también esto lo podemos aplicar o aterrizar en todo lo que vivimos en Benelate. Es importante saber quiénes somos y hacer equipo sin estarme comparando todo el tiempo, porque hay historias distintas, porque somos personas distintas, individuos distintos, y que la inspiración, claro que se vale, pero la comparación es donde entra un acto de violencia contra uno mismo. Y sabes que es lo peor de todo cuando te comparas y que te violentas a ti mismo, te surge una emoción que es corrosiva, como ácido muriático, envidia. Cuando tú te comparas con alguien, despierta envidia en ti, y eso no lo provoca la persona, lo provocas tú, porque es tu enfoque, tú te enfocas en querer ser como la otra persona, despierta envidia, y eso te termina destruyendo. Y pueden pasar literalmente décadas en donde matas por completo todo lo que pudiste haber crecido, solo por estarle viendo la ceja a la otra persona. Te saboteas y a veces hasta somos capaces de culpar al otro. Sí. Qué importante es ser responsable de lo que queremos, de lo que somos. Sí. No te compares con Javier, con Ignacio, con Cookies, con Silvia, con Luis, no te compares con nadie, simplemente sé tú, toma el modelo de las otras personas como inspiración, pero al final tienes que desarrollar tu propio talento. También ya lo dijimos en algún otro momento, no necesitas motivación, necesitas disciplina, deja de compararte y conviértete en la persona que tienes que ser. Creo que ya no puedo decir nada más, dejaste todo, mira, planchadito en la mesa. Me encantó cómo cerraste el programa, Dani. Muchas gracias. Tenemos que despedirnos. Gracias a todos los que formaron parte de esta transmisión. Recuerden que todos los días tenemos contenido para ustedes. Nosotros nos encontramos el próximo lunes para arrancar juntos la semana y por favor, no se comparen, no se comparen, sean ustedes mismos, disfruten su esencia, transmitan su esencia y estoy seguro que estoy segura que van a vivir más tranquilos y más plenos. Soy Débora Montesinos, él es Daniel Escudero y esto fue Mejor Así con Benelate. Mejor Así, con un rumbo más seguro. Y hazlo por ti, vuela como un olivri. Bate tus alas sin descanso. Mejor así, mejor así, construyamos el futuro. Mejor así, con un rumbo más seguro. Y hazlo por ti, vuela como un olivri. Bate tus alas sin descanso. Mejor así. Bate tus alas sin descanso. Mejor así, con un rumbo más seguro. Y hazlo por ti. Bate tus alas sin descanso. Mejor así, con un rumbo más seguro.